...de la casa, que estrenó Segundo Hijo la semana pasada, antepasada. Él es un tipo que se ganó ya el cariño de toda la gente. Kilómetro 23 presente. La gente de Mariano de Rocaloso también está esperando su presentación. Con ustedes, Pueblo Cachaquero Paraguayo. Se presenta, Eri. ¿Cómo va, Erick? Bien, bien. ¿Todo tranquilo? ¿Cómo están los folks en la casa? ¿Cómo están los folks en la casa? Sí. No, yo digo, en general, porque te escuché quejado de ayer. Todo el tiempo yo me quejo. Es una característica de una característica. Ya, ¿hoy de qué te quejaste? Hoy me quejé de mi pista. ¿Cómo se ha ido? Como siempre. ¿Por qué como siempre? Porque no me vino y dejó como para ensayarme. Me vino hoy a las 5 de la tarde. Ah, ¿no ensayaste? No. Yo ensayé una pista como estaba, después se tenía que cambiar y no se cambió en esa semana. Ya. En esta semana no se cambió, se cambió ayer. Se cambió. ¿Y por qué cambiaron, Erick? Porque no estaba completo. No estaba completo la pista. Ya. ¿Y eso te molesta? Claro, claro que sí. Porque yo tengo que ensayarme ocho días antes. Como estaba en la pista, en la primera pista, después, vio que se me cambie, no se me cambia a tiempo. Son cosas... Me da una sensación, o es a mí, o está pasando en la casa que recién ahora los perros se están dando cuenta. Falta poco. Ya está terminando esto. Y la competencia está más fuerte que nunca. ¿Sienten ustedes eso? Claro, claro que sí. Eso y muchas cosas más también. Ya son... ¿Y por cómo es la campeonato o sea? ¿Y por cómo es la campeonato? Están bajando algo que te ve. Ya son muchas cosas... ¿Hay otra cosa que te molesta dentro de la casa? No, no. Aparte de eso, no. Ya. Eso es lo que más me molesta porque me afecta directamente. Perfecto. Me parece correcto y seguramente esta queja la vamos a tener en cuenta. Veamos la semana de Eric en la academia. A ver. Mi mamá me dijo, para decir así, ella me dice, cuando más aprieto la pollera entre mis piernas, más segura, más seguro que voy a conseguir un marido. ¿Es cierto? ¿Y hasta cuándo tengo que decirle que no? Yo soy cumbiero, puedo hablar con propiedad. Yo no tengo por qué quedarme bien con salvo, puedo cantar, no me interesa. Lo que digo con la gente, yo no me voy a dejarme. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como nos imaginaba, no son como yo creía. Vos estás cantando y te dice que, por ejemplo, qué sé yo, los caminos de la... Viste que hablan los tipos de los caminos, así como que vos te hagas como un recorrido luego, porque vos no vas a tener nada, Eric. Ahora sos vos, tu música y el escenario. Viste que hablan los dos, tu música y el escenario. Viste que hablan los dos, tu música y el escenario. Qué grande Héctor Ramos, ¿eh? Después de mucho, veo que alguien le hace feliz a Eric. Bien, Eric. Te hizo reír, Héctor. Claro, claro. Buena onda legalmente. Buena onda, Héctor. Aparte, bueno, siempre es bueno estar bien con Héctor, ¿eh? Sí. Vale, ¿eh? Bueno, ¿todo bien? Sí, ahora sí. ¿Vas a modelar alguna vez? No sé, no me da el cuero. Pero si se da, si hay ya, ya. Bueno, sea, ningún aplauso para el que se presenta en la Academia. Hablemos a continuación, Anita, lo mejor de mamá todos los días. Y se presenta a continuación, Eric, que nos canta Los Caminos de la Vida, un superclásico aquí en la Academia con Eric. ¡Vamos! Los Caminos de la Vida No son como yo pensaba Como nos imaginaba No son como yo creía Los Caminos de la Vida Son muy difícil de atarlos Difícil de caminarlos Yo no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era distinta Cuando estaba pequeñito Yo creía que las cosas eran fáciles como ayer Que mi viejita muera Desesperaba por duerme todo lo que necesitaba Y yo me doy cuenta que tan fácil no es Porque mi viejita ya está cansada De trabajar pa' mi hermano y pa' mí Y ahora con gusto me toca ayudarla Y por mi vieja luchar hasta el fin Por ella luchar hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero que va si el destino es así Los Caminos de la Vida Los Caminos de la Vida No son como yo pensaba Como nos imaginaba No son como yo creía Los Caminos de la Vida Son muy difícil de atarlos Difícil de caminarlos Yo no encuentro la salida De roca al once para hablar Ay mamá ¡Ay mamá! 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 ¡Penómeno Erick! ¡Con el pasito y todo! ¡Vamos, Erick! ¡Campo! ¡Puro sentimiento de la canción! Con Pedro Ojeda, por favor. Usted es el encargado de dar la devolución a Erick. Buenas noches, Erick. Bienvenido. Quiero decir que... la... la improvisación de la cual hablaste no se notó. Al final pensé que iba a volver a cantar y terminó ahí la... así una letra... No, no. Ese yo elegí esta pista porque el otro le sacaron el sonido de la acordeón y le pusieron letra. Y si vos le sacás de la acordeón al vallenato, no es vallenato. Realmente, muy buena interpretación. Este... la afinación es un tema bastante difícil, bastante pesado cantarla. Vallenato es uno de los clásicos este que... no es tan fácil cantarlo y... por lo menos en la afinación a mí me gustó. Ahora en la colocación un poquito de... la voz colocada. Tal vez falte un poquito colocar más para que no se note tanto el esfuerzo que hace al cantar para que puedas dar un poquito más de tranquilidad al espectador, al espectador. ¿Sí? Claro. Al final, vamos a darte el... el heredito al cuerpo. Dale, gracias. Fuerza, Eric. Todo lo mejor. Vamos, Eric. Ok. Sabías que cada vez...